Listo, voy a grabar entonces la sesión con la autorización de todas las personas que estamos presentes en este espacio. Bueno, entonces, bienvenidos y bienvenidas. Voy a compartirles pantalla. Ahí ya la están viendo, ¿no es cierto? Sí. Sí. Listo. Bueno, entonces, todos y todas sabemos que estamos en el proceso ya de fortalecimiento de competencias laborales, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar de lo que son los emprendimientos y el mercadeo que cada personita va a realizar para fortalecer su vida de negocio. La idea es que hagamos de este espacio algo como muy productivo, que sea un espacio de diálogo, de conversación, que no sea una cosa magistral por parte mía, sino que todos y todas aprendamos del resto con sus ideas de negocio. ¿Les parece? Entonces, qué rico que aportemos y que aportemos porque las ideas del resto pueden nutrir muchísimo la idea de negocio de las demás personas. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando de los que es un microemprendimiento. Cada persona que está en el grupo tiene una idea de emprendimiento, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas personas que ya están avanzadas en su idea de emprendimiento. Hay unas, hay otras, perdón, que apenas van a dar inicio a esa idea. Entonces, desde la literatura, los microemprendimientos son unidades productivas que practican la economía popular en solidaria. Y tienen una característica en común y es que combinan recursos humanos, materiales, técnicos para alcanzar un objetivo. Los microemprendimientos, todos son fuente generadora de empleo y de riqueza, pero requieren un poco de capital para dar inicio. O sea, sabemos que muchas empresas grandes han empezado desde pequeñas ideas, ¿no es cierto? La idea es que el negocio, la idea de negocio que tiene cada uno de ustedes se vuelva, se fortalezca cada vez más con el tiempo y se vuelva no un microemprendimiento, sino que a largo plazo sea una empresa grande que le pueda generar empleo a otras personas. ¿Listo? ¿Alguien tiene que aportar con el concepto? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Listo. Bueno, entonces, ahí hablamos ahorita que se requería de poco capital, pero económico. Se requiere de un capital humano que tenga muchas ganas de salir adelante, que sea un capital humano muy motivado, que tenga muchísima disciplina. Recuerden que acá, como lo veíamos en el video anterior del perfil del emprendedor y la emprendedora, no hay jefe. Yo soy quien controlo mi horario, yo soy quien controlo las ganancias, o bueno, no lo llamemos ganancias en este momento, en esta etapa del negocio. Quien controla la economía que va fluyendo. Perdón. Entonces, por eso muchos negocios para casa, de entrada, porque se vuelve, como se dice popularmente, plata de bolsillo. Lo que me va entrando, y comprendemos que muchas de las necesidades básicas que se tienen que satisfacer en los hogares, entra por el microemprendimiento. Entonces, es un poco complejo porque en la clase que viene vamos a mirar cómo manejamos el dinero, cómo aprendemos a manejar el dinero, para que no metamos toda la plata al mismo bolsillo, como se dice. Entonces, lo que me va entrando, yo tengo que saberlo manejar y distribuir para que no se me acabe lo que me ingresa de la primera venta, por decirlo así, para que me quede en un intento fallido. Entonces, más allá del capital económico, se requiere de mucha disciplina sobre el capital humano para que funcione el microemprendimiento. Entonces, acá hay, de acuerdo a la actividad que ustedes van a ejercer, hay unos que se fueron por el área de servicios y otros por el área de venta, ¿no es cierto? Pero eso, todas esas actividades se pueden dividir en tres ejes. Uno es que producen bienes, que creo que en este caso no hay ninguna persona que llegue a esta idea. Otros van a comercializar, o sea, que van a vender productos. Por ejemplo, Valeria, que todavía no ha llegado, o no sé si ya se vincularía, va a vender comidas rápidas y carne ahumada. Juan David va a vender chorizos. Fabián va a vender ropas y calzado. José Manuel, pijamas y blusas. Entonces, miren que van a comercializar un producto. Pero hay otras personas que van a prestar un servicio. Por ejemplo, las perdonitas que se van a ir por el lado del curso de formación para el trabajo, que quieren hacer, por ejemplo, Juan Fernando quiere estudiar barbería. Catalina quiere hacer el curso de cejas y pestañas. Entonces, miren que Diego, que no sé si ya también entró, quiere hacer el curso de barbería o fortalecer su negocio de tatuajes, que ya lo tiene funcionando. Entonces, ahí tendría que mirar si se va por el lado de la comercialización o prestar un servicio. Entonces, sí queda como clara la diferenciación en cuando voy a comercializar es porque voy a vender algo que yo mismo produzco o que le compro a alguien para revenderlo. O cuando voy a prestar un servicio es que voy a aprovechar una habilidad que tengo para ofrecerle algo a alguien, en el caso que les acabo de expresar. Por ejemplo, todo lo de belleza y lo de barbería, que es como donde están integrados el resto del grupo. ¿Alguna objeción o alguna pregunta? ¿Se comprende el concepto de qué es comercialización y qué es prestar un servicio? Bueno, están muy calladitos y yo creo que yo no vine a hablar a cada dos horas solita. Entonces, ánimo porque si quedan dudas, me quedo en el año. Listo, entonces, ¿vamos bien? Está claro. Listo. Y Juan, ¿qué opinas? Porque todo está muy bien definido. Listo, gracias Catalina. Juan, yo te estoy escuchando porque sé que estás acá en la oficina del lado, pero creo que por el audio no se te escucha bien. Entonces, si Judy nos pega una manito ahí, te agradecemos. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar. Todo pequeño negocio o toda idea de negocio, ya sea de servicios o de comercialización, tiene tres partes o componentes para que funcione de la mejor manera. Una parte que es la de producción. Entonces, ¿qué es el área de producción de una empresa? Todos los procesos técnicos, la materia prima, la mano de obra, la maquinaria, los equipos, todo lo que la empresa tenga para poder desarrollar la idea de negocio que tiene. Listo. El mercadeo, que lo vamos a ver ahorita, es cómo tengo yo y analizado la competencia y la competencia no solamente en quién la maneja, sino en el producto como tal. Entonces, qué rico que cuando ustedes definieron su idea de negocio hayan pensado, por ejemplo, si yo quiero montar un salón de belleza, pero al lado de mi casa hay un salón de belleza ya muy popular, que tiene clientela super ganada, yo puedo montar el negocio con una justificación. Pues, pensar o no en montarlo. Una es que si el negocio al lado de mi casa está full y veo que las personas que visitan ese negocio no alcanzan una cita porque no hay espacio, porque la persona no contrata más mano de obra y la gente se queda sin el servicio, entonces yo le puedo montar la competencia. Pero si yo sé que esa peluquería que hay al lado de mi casa funciona y tiene buenos precios y tiene satisfecha la demanda de los clientes, ¿ustedes qué opinan? Yo montaría la peluquería. Montaría la peluquería, pero optaría por otro lugar porque ese lugar ya... Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy, Catalina, a mirar cómo vamos a hacer ese estudio de análisis de mercadeo que me permita a mí, hoy ustedes cada uno va a reafirmar en su idea de emprendimiento, que se den cuenta que efectivamente, listo, yo quiero ser barbero y en mi casa puedo montar mi barbería, pero la barbería más cercana aquí en el barrio puede estar a dos cuadras y está tan full que yo puedo ser competencia para esa persona. O no, es que en el barrio casi no hay barbería, si la gente se tiene que desplazar al centro o a otro barrio para poderse peluquear, entonces listo, monto la barbería. Entonces la idea es analizar también la competencia y el producto que vende la competencia, que hoy estemos muy seguros o al menos iniciando el ejercicio de mercado porque sé que no lo vamos a hacer hoy, pero sí que estemos con plena seguridad de que el emprendimiento que estoy empezando va a empezar por buen camino y no me voy a chocar con la competencia que está al lado. ¿Para qué voy a montar una panadería yo en mi casa, si al lado de mi casa o en la esquina está la panadería de toda la vida, donde tienen full empleados, donde la parva es súper deliciosa? Entonces empezar a ensayar con una mediana idea para hacer panes seguro que nadie me va a comprar, porque en la esquina ya está la panadería de toda la vida y es súper rica. ¿Sí me hago entender con el ejemplo? Sí, señora. Bueno, y la otra parte del microemprendimiento es la administración, que esto lo vamos a ampliar un poco dentro de ocho días, y es comprende el personal que va a administrar la contabilidad y los recursos financieros del negocio. Entonces, si yo tengo 100 pesos, voy a saber esos 100 pesos, ¿qué plata voy a sacar de ahí para poder surtir el negocio? Un ejemplo, que sean 50 pesos. O bueno, pongámosle 100 pesos para invertir, invierto los 100, más bien así. De esos 100 pesos, tengo que pensar en invertir, en los recursos. Si tengo que pagar servicios, tengo que pensar, hacer el listado de cada uno de los gastos que tengo que tener, para que a la entrada pueda cubrir esos gastos y no tenga que sacar de otra plata. Pero la cuestión viene, la buena administración viene, es cuando en el transcurso del primer mes, por decirlo así un ejemplo, empieza a llegarme plata de las ventas que ya sea del servicio o de la comercialización de algún producto. Entonces, cuando me llega esa plata, ¿yo qué voy a hacer con esa plata? Ah, bueno, que me resultó para comprar una bolsa de leche, la compro de ahí. Que me resultó para pagar, ayudar a pagar el mercado o el arriendo. Entonces, ¿cómo voy a dividir esa plata para que a lo último entonces se me acaba el capital para volver a surtir y me quedé sin nada? Entonces, la idea es hacer un ejercicio muy práctico la semana entrante que nos ayude a decir, si tengo 100 pesos, 20 los voy a invertir en esto, 20 en esto, o cuando llegue, de esos 100 que me volvieron a llegar, 20 los saco para una cosa, 5 para la otra, 10 para la otra, en fin, para que no se nos vuelva plata de bolsillo. Eso es una cosa que quiero que quede muy, muy clara y que tienen que tener mucha disciplina, porque si yo tengo 100 pesos en el bolsillo y resulta que está haciendo mucho calor y me quiero comprar una gaseosa, pues si no tengo con qué comprarme la gaseosa, porque tengo los 100 pesos, pero esos 100 pesos los tengo que destinar a volver a surtir, tener la disciplina de saber que no me voy a gastar esa plata. Ahí hay una cosa, y discúlpenme que sea tan enfática, pero con la experiencia que hemos tenido, en los otros grupos yo no quisiera que se repitiera la historia en este proceso, porque ha pasado y vuelvo y les digo, no quiero ser irrespetuosa y quiero que me comprendan bien, yo sé que hay muchas personas que al ver los 100 pesos y no tengo con qué desayunar, pues yo me compro el pan, ¿no es cierto? Tampoco voy a ser tan boba, pero no me voy a comprar el pan de 500, sino que me compro el pan de 200, por decir algo, o me voy a organizar de tal manera que el pan que tenía me alcance para no tener que sacar de lo que me está entrando el negocio. O sea, es tener muy claro para qué quiero el negocio y cómo lo voy a administrar. Entonces ahí, por eso hice como un énfasis en el tema, porque, qué pesar, hay muchos microemprendimientos que han fallado porque se lo gastan con la primera entrada de lo que produce el negocio. Y, por ejemplo, ahorita que viene Navidad, si hay personas que ya empiezan a reactivar o activar el emprendimiento, entonces Navidad se llena de un montón de excusas a nivel de comercio, donde todo el mundo como loco nos volcamos a comprar cosas y llega Enero y Enero sin necesidades básicas satisfechas. Entonces el negocio se nos puede ir a pique. ¿Listo? Bueno, cada uno tiene definido qué quiere ya, cuál es su idea de emprendimiento. Entonces, eso lo hicieron cada uno con el profesional, de acuerdo a las habilidades que cada persona tiene, de acuerdo a las posibilidades también. Por ejemplo, hay unas personas que todavía no tienen, por ejemplo, Juan Fernando quiere hacer el curso de barbería, pero Juan Fernando todavía no tiene el entable ni la logística para montar su local. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir a prestar el servicio a domicilio. Lo mismo va a hacer Luis Fernando. Luis Fernando va a montar su barbería, pero lo va a montar inicialmente a domicilio, con los amigos, con la familia, y cuando ya van cogiendo más clientela, entonces la idea es que vayan guardando platica de lo que están haciendo para que puedan, en un espacio de las casas, que es como la proyección de los dos, poder montar el negocio en la sala o en algún lugar donde puedan ir acondicionando. Pero entonces, de acuerdo a esas posibilidades, no puedo decir yo que voy a montar la barbería de una si no tengo el capital completo, por ejemplo. Entonces, es tener en cuenta cuáles son los pros y los contras de las posibilidades que tengo yo, de acuerdo a los recursos que tengo yo, y de acuerdo a la red de apoyo que tengo yo. Eso es muy importante, porque la mayoría de las personas cuentan en este momento con una red de apoyo familiar o afectiva que les va a ayudar con el emprendimiento, ya sea con algo físico, o sea, con el lugar, o con la motivación, con el apoyo, con el ánimo, que de lo afectivo es bastante importante. Entonces, acá tenemos también que tener en cuenta quién es el público a quien yo le voy a ofrecer el producto. ¿Listo? Y qué tipo de producto le voy a ofrecer. Entonces, tengo que pensar, de acuerdo a la competencia, analizar. Esa es una recomendación muy, muy buena. Analicen muy bien la competencia. Es más, si tienen la oportunidad, vayan para que sean ustedes prestadores de ese servicio. Por ejemplo, si va a ser una peluquería, des en la pasadita, así sea que ustedes miren primero cómo salen las clientas de allá. Algo con lo que me reí mucho con algunos de mis jóvenes es que uno va a una peluquería si le dé el cabellón y toda la peluquera, por decir algo. Si se lo voy a un feo, bien apestado, pues yo creo que yo no voy a ir. ¿No es cierto? Entonces, dése la pasadita por la competencia y si pueden y creen en esas habilidades, presten el servicio. Ustedes sean prestadores del servicio para que vean cómo trabaja, qué ofrece, cuál es el valor agregado de su negocio para que ustedes tengan muy claro después cómo van a montar el de ustedes y observen que tiene ventaja y desventaja la competencia para que ustedes empiecen a empezar a generar, perdón, a generar competencia también para ellos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan como muy claro. Bueno, acá no importa si se trata de un nuevo producto o simplemente ustedes van a modificar el que ya tienen o van a fortalecer el que ya tienen. Tengo entendido, por ejemplo, que Diego tiene un negocio de tatuajes y ya lo tiene instaurado. ¿Diego está acá? ¿Quién más tiene el negocio instaurado ya? De pronto, no, creo que era el único. Catalina tiene experiencia, pero en este momento no tiene la peluquería, ¿no es cierto, Catalina? Sí, señora. Ajá. Bueno, entonces no tenemos ahí como, aunque Catalina, si nos quieres apoyar con la experiencia anterior, así no la estés vivenciando, qué bueno si nos ampliarías. De acuerdo a tu experiencia, cuando montaste tu negocio, ¿cómo manejabas, cómo empezaste y cómo manejabas la competencia para que te fuera bien? Bueno, realmente yo duré muy poco con mi negocio, fue alrededor de tres meses. Catalina, perdón, me disculpa, se interrumpo, ¿quieres encender la cámara por casualidad o no? Pues es también desde el respeto por el deseo. Dame un segundito. Hay un compañerito alzando la mano, ¿será que quiere hablar? ¿Y quién? No veo quién. Ah, por acá estoy escuchando que Judy quiere hablar, pero porque la escucho por la vista. ¿No se está viendo? Por acá. No escucha. A Catalina sí la escuchamos, a Juan Fernando y a Fabián no, los escucho como les digo porque sé que están acá en la oficina y los estoy escuchando, pero no por el audio de la computadora. Entonces, mientras Judy les ayuda a solucionar a ellos el problema, escuchamos a Catalina. Les contaba que yo realmente fue muy poco lo que estuve con el Salón de Belleza porque yo salí a estudiar, hice el curso de, bueno, para lo del Salón de Belleza y luego de tres meses de tener el Salón de Belleza mi accidente, entonces ahí quedó pues como eso. Pero en los tres meses que lo tuve hacía lo que tú estabas diciendo, o sea, la importancia de uno saber que, y más cuando está empezando, que no se puede gastar todo lo que le ingresa al negocio, que esto es para tal cosa. Incluso los los primeros meses creo que ni siquiera puedo sacar para mí o que para ayudarme con el arriendo, que no, yo creo que los primeros meses deben de ser siempre para hacer inversión. Entonces, sí, no sé qué más. No, súper bien. Miren que lo que Catalina está expresando es reafirmando lo que les estoy compartiendo, pero también quiero hacer la salvedad y que sé que muchas personas tienen la aspiración de vivir de ese negocio, entonces la entrada va a ser ese, pero la invitación es pensar con qué sobrevivía antes de que me entrara ese capital, con qué sobrevivía antes de empezar a hacer como he hecho la idea de negocio. Entonces, ahí nos toca amarrarnos un poquito para que no nos vaya a pasar lo que le ha pasado a otros compañeros de que se les va el negocio a pique porque se gastan el capital. El capital nunca, nunca, nunca se puede tocar. Ya después lo vamos a mirar. Y deben ser muy constantes y muy juiciosos porque por lo menos yo también incluso lo hablaba alguna vez con Juan que en ese tiempo era muy descuidada con mi negocio, cerraba, no sé, por allá a las 3 de la tarde, no. Y más al principio debemos ser muy, muy juiciosos con eso. Espero que, y creo que esta vez no me va a pasar lo mismo. con toda seguridad, si sos disciplinada Catalina, Catalina, no te va a pasar eso porque vamos a ver que todo no se puede entrar al mismo bolsillo, inclusive desde la vida personal, desde los ingresos que tengamos, no se puede meter la plata al mismo bolsillo. Miren que los bancos grandes, por eso ofrecen ese servicio, como de billetera, creo que se llama, y es que uno, lo invitan a uno a guardar la plata en diferentes partes para que, bueno, yo sé que eso lo tengo que pasar para el arriendo, esto es para el mercado, para los servicios, tanto para distracción, si me alcanza, si no me alcanza, pues este mes no puedo, para las deudas que tenga, saber muy bien hasta dónde me puedo endeudar para fortalecer el negocio, eso también es clave, pero bueno, no nos desviemos del tema. Gracias Catalina por el aporte, para que quede claro que la idea es que cada uno de ustedes haga una descripción muy exhaustiva de lo que usted va a hacer de su idea de emprendimiento, ya sea porque va a vender algo o porque va a ofrecer un servicio. Entonces, es analizar muy bien qué voy a ofrecer para poder satisfacer la demanda ante los demás. ¿Sí? Sigamos. María, una cosita. Sí, es que otra persona que también ya tiene su emprendimiento en funcionamiento es José Manuel Cardona. Ya tienen una empresa de pijamas y de blusas e incluso muchas experiencias que tienen que nos podría compartir. Desafortunadamente, José Manuel tiene problema en este momento con la diadema y no nos puede hablar. Pero él nos está escuchando. Sí, él nos está escuchando en este momento. Listo. Ah, bueno, entonces, José, pronto, no sé si a través del chat nos puedas escribir y compartir ahí lo que quieres expresar o si no, pues, la idea es que el resto del grupo sepa que ustedes, que hay personas que ya tienen una idea de negocio que va rodando y que qué bueno que para la próxima si podemos solucionar el impasse, José, desde tu equipo nos puedas compartir la experiencia porque creo que desde acá es donde nos podemos nutrir de las personas que ya han tenido camino, que tienen recorrido y que nos pueden ayudar a que no nos equivoquemos, a minimizar los riesgos que tenemos. Y por otro lado, que es la fuerza que vamos a hacer a fortalecer el potencial y las habilidades que tenemos para poder continuar con el negocio. Listo. Juan, todavía querés hablar, pues, ¿tenés algo más que te veo con la manito levantada? No, no, María, ya, ya, muchas gracias. Listo. Juan Fernando y Fabián, ¿algo que compartir? ¿Ya arreglaron el audio? No. No me, no nos escuchan. Entonces, les propongo algo, ¿por qué no se vienen para acá y compartimos? Sí, Juan y Fabián, vengan y compartimos el espacio. Qué pena ahí con el impase, pero la idea es que todos estemos como participando y satisfechos del encuentro. Juan y Fabián hacen parte de los integrantes de... Sí. Pues, pero como ustedes. No, ellos son parte del grupo de jóvenes, lo que pasa es que tenían que hacer vueltecitas acá en el centro y les quedaba difícil como la conexión. Entonces, aprovecharon que yo iba a estar acá en la oficina y ellos van a estar, pues, ellos también son parte del grupo. Ah, ya, ya. Fabián, córrate. Háganle, yo no muerto. Listo. Bueno, entonces, seguimos. para concluir entonces esta diapositiva, lo importante es que ustedes tengan muy claro el producto que van a ofrecer o el servicio que van a ofrecer. Listo. Y empezar a hacer todo el estudio de mercadeo de la competencia para que ustedes tengan herramientas para ver cómo van a competir con la competencia en términos de fortalezas, pero también cómo van a competir, qué pena decirlo, pero es la realidad de acuerdo a las debilidades del cliente. Entonces, si ustedes ven que el cliente no ofrece agua cuando yo estoy en la barbería, pues, yo voy a tener un botellón que lo voy a a nutrir de la misma llave para empezar y le voy a ofrecer agüita a las personas que lleguen, por decir algo. Listo. Yo también quería compartir sobre, o sea, los pueblos también analizan pues, las otras barberías, mirar pues qué cosas tienen, qué le podemos implementar a las de nosotros y también mirar el aseo personal. Yo pienso que eso es algo muy importante que cuando uno llega a una barbería lo primero que uno hace es mirar el corte del barbero, es la presencia, el olor, cómo está, las uñas, la ropa. Entonces, sería como aportar eso porque también es muy importante para poder tener un buen servicio. Lo que nos dice más de lo que estábamos hablando ahorita, yo analizo cuáles son las debilidades de la competencia y esa debilidad de ellos la voy a convertir en una fortaleza para mi negocio. ¿Sí? Bueno, sigamos. Claro que sí. hay unas ventajas que ya de pronto las hemos venido tocando que son ventajas comparativas. Hay ventajas comparativas y ventajas competitivas. Ojo con esos dos conceptos que son claves. Entonces, la ventaja comparativa son las que son propias, son naturales de una región, de un lugar. son los productos que se elaboran en un lugar que no se elaboran en otro. Por ejemplo, nosotros somos productores de café. El Pacífico es productor de pescado, pues por el mar, ¿no es cierto? Entonces, hay una ventaja, se llama ventaja comparativa cuando yo me puedo nutrir del recurso que hay en el medio. ¿Listo? Y las ventajas competitivas es el valor agregado que yo le doy a ese recurso que puedo tener. Entonces, acá podemos bajar este lenguaje a la idea de emprendimiento que ustedes tienen cuando yo digo, bueno, no hay barberías por mi casa, yo voy a montar una. La venta, por ejemplo, las personas que tienen la chacita de productos, de ventas ambulantes, también tengo que mirar dónde voy a comercializar la materia prima o dónde me voy a ir a andar, dónde voy a ser ambulante para analizar muy bien el sector, porque si voy a ir donde están todos, o si yo voy a vender paletas y me voy a vender paletas a un lugar de tierra fría, seguramente que no me va a ir bien. Entonces, tengo que analizar muy bien cuáles son esas ventajas competitivas que me van a ayudar a fortalecer mi negocio. Entonces, por eso tengo que hacer muy buen análisis y la idea es llegar a innovar para poder llegar a ser competitiva. Estas ventajas competitivas son las que me van a dar a mí el soporte para poder seguir creando e innovando. Por eso tengo que analizar muy bien el producto, pero analizar también, vuelvo y les digo, la competencia. Listo. Entonces, como dice la diapositiva, es una apuesta por la especialización y la calidad que adoptará el negocio. O sea, mi negocio, el negocio de cada uno de ustedes, el emprendimiento de cada uno de ustedes. Con el ejemplo de la chaza, George Lady, perdón, yo no sé si está acá. Tiene que mirar muy bien qué van a surtir en la chaza y dónde la va a ir a recorrer. Listo. También tiene que mirar, por ejemplo, la cantidad de amigos o personas conocidas que pueda tener ella para decir, ah, no, es que yo voy a vender en este sector porque acá ya me conocen y saben que soy una persona honrada y saben que necesito vender eso porque eso voy a vivir. O soy una persona muy amable y los productos que voy a ofrecer, los dulces o las gaseosas o los refrescos, lo que sea, van a ser de buena calidad. Entonces, es analizar qué de lo que yo voy a ofrecer también en el caso de Your Lady, cuál va a ser la diferenciación de esa chacita que voy a hacer ambulante con el resto de los venteros. Uno se encuentra hay veces venteros en la calle que la verdad, si yo sepa que las galletas vienen selladas, no me provoca comprar un paquete de galletas. Pero hay otros que son súper haciados, la presentación personal es impecable, son respetuosos con el trato, no intimidan cuando ofrecen el producto a esas personas. Pues a mí personalmente me provoca comprarles. A otras donde la chacita es de pronto cochinita o deshaciada, ¿quién le va a comprar un compito? Nadie. Entonces, hay que mirar cuál es la calidad de lo que yo voy a ofrecer. Listo. Bueno, entonces, para que entremos en materia y con todo lo que hemos hablado, la idea es que hagamos un buen estudio de mercadeo para concretar lo que estamos repitiendo todo el tiempo. Cómo fortalecer mi negocio y cómo satisfacer las necesidades del cliente y empezar a hacer competencia con los demás. Listo. Entonces, estas diapositivas si quieres se las pasamos por el chat, por WhatsApp o a los que pronto tengan dificultades se las imprimimos y se las entregamos para que ustedes esto sea como parte de su estudio todo el tiempo para que fortalezca su vida de emprendimiento. lo primero lo primero que voy a hacer es identificar la clientela. Listo. Así yo tenga competencia pero por ejemplo Juan Fernando que está acá Juan quiere estudiar barbería él va a hacer el curso de formación para el trabajo pero la proyección de él es pensarse a futuro a corto plazo obviamente para empezar a ser barbero entonces Juan tiene que identificar quién es la clientela así sea el parcero el barbero del barrio pero cómo sus amigos pueden ir a que Juan los peluquee la familia los mismos estudiantes compañeros de él amigos de estudio o sea cómo empezar a fortalecer clientela pero ojo eso es muy importante de una manera muy honesta porque si Juan es amigo del barbero del barrio la idea es que no entre a chocar con él sino que empiece con una competencia leal que le ayude de pronto cuando él no tenga espacio con la cita que se la estudia Juan por ejemplo no nos volvamos enemigos de la competencia porque eso no nos conviene al contrario trabajemos competitivamente pero de la manera más leal es posible entonces que esos clientes se vuelvan como el instrumento para yo poder promocionar el servicio y que el día de mañana diga bueno yo voy a ir a comprarme el chorizón de Juan David pero ve hay otra señora que también empezó a vender chorizos y son muy ricos y esa señora es de escasos recursos ayudémosle a esa señora o que Juan David diga el día de mañana se me aclararon los chorizos pero vayan donde doña Pepita que ella también venga que sea capaz de ser solidario y de mandarlos a donde la competencia porque la competencia es leal entonces hay unas maneras como de jugar con la competencia sin necesidad de llegar a entrar en choque con ella pero yo también quería aportar ahí algo María Teresa y es es que muchas veces por decir el cliente muchas veces ahorita que toca lo de la barbería muchas veces el cliente por decirle que está más un barbero que el otro entonces uno por decir como le va a decir ah no mira andate para para donde el otro barbero que tiene turno o sea sería algo ilógico no pero la persona va a querer que lo motile yo o la otra persona es muy diferente y muy buena la observación de Juan es diferente cuando llego yo como cliente donde Juan Fernando a que él me diga te puedo abrir un espacio para mañana aún no tengo hasta ahí está bien pero si llega Fabián que no es cliente de Juan Fernando Juan no lo conoce y le dice señor si quiere lo puedo atender en dos días o en un día o si quiere acá hay una barbería se está pues eso no le va a quitar ningún cliente a Juan al contrario a este señor tan honrado a este señor tan solidario seguramente que Fabián la próxima peluqueada si quedó satisfecho con lo que le dice Juan puede ir a pedir una cita pero entonces obviamente uno le debe decir al cliente a Fabián que si desea esperar o estar a la barbería como el segundo lo que dice la persona es si el cliente llega también le pregunta al cliente señor si no está en Japón es que el cliente es el cliente y lo que pidió es que podemos colaborar para que cuando le damos un buen servicio lo que dice Fabián es clave acuérdese que los clientes siempre tienen la razón yo me imagino que la mayoría de ustedes ya vieron lo del perfil de ustedes si es de venta o de servicio y ahí hay una partecita donde hablábamos de los clientes el cliente siempre va a tener la razón y entre más amables y atentos seamos con el cliente va a haber una mayor conexión ahí con el servicio con el pasivo los dos no igual hace con el cliente siempre dale la razón a ellos hay nosotros que nos señala hay preguntas por ejemplo en el tema de asesor hay preguntas bueno que es muy duro para no responder si hay un cliente si se puede encontrar en una diferencia de mercancía y si hay un cliente a preguntar bueno ¿qué pasa si hay un cliente que ya me metió mal? ¿qué haría ahí? díganme ahí estaría usted porque usted dice que mi opinión es si estás al canto de mis manos pues adorarle pero también es un quebraveado ¿no? no hay que tratarlo bien listo bueno entonces lo de la clientela satisfacer las necesidades y los deseos mirar cuál es el potencial del cliente cuál es la especificación de la competencia cómo lo hace qué cosas tiene de buenas y como les decía ahorita cuáles son las a mejorar para que eso sea parte de mi fortaleza listo entonces ustedes ya tienen definido el producto ustedes ya saben qué van a vender y la idea es que sepan o empiecen a hacer el análisis de a quién le van a vender listo acá nos podría nos hubiera ayudado mucho de pronto José Manuel con lo de la vinta de pijamas y las blusas pero tiene el audio malo para la próxima chévere que nos cuente pues como su experiencia pero qué bueno que ustedes cada uno y cada una empiece a evidenciar a quién le van a vender cuál va a ser el público objeto de la idea de negocio de ustedes bueno unas preguntas orientadoras que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un buen estudio de mercado ¿qué clase de negocio es mi competencia? ¿dónde está ubicado? si el negocio alcanza a cubrir la demanda o no satisface la necesidad y necesita más como les digo ahorita ya que estamos hablando de barbería si la barbería se mantiene full y tienen muchos empleados entonces hay que ampliar miren que los grandes centros comerciales cuando ellos ven que hay un alto flujo de personas montan la competencia pero al lado del centro comercial o es más lo que hacen los grandes inversores es que ellos mismos se montan la competencia sin que el público sepa que los dos negocios son de la misma persona entonces ¿qué hace? se amplían listo bueno todos estos negocios los de mi competencia ¿venden los mismos productos o se diversifican? ¿cuáles son esos productos que venden? por ejemplo en el caso de Fabián si Fabián va a vender ropa que sea perfecto ¿usted qué clase de ropa va a comprar Fabián para vender? si va a vender ropa deportiva si va a vender ropa formal si va a vender ropa para colegiales y dónde la va a vender entonces estas preguntitas le van a ayudar mucho para definir a quién le va a vender y cómo le va a vender ¿sí? bueno qué bueno que hagan ustedes el análisis de cuáles son los negocios que prosperan en el barrio y por qué hacer una yo sé que hay personas que no son tan abiertas y hay dueños que no le van a decir abiertamente por qué le ha ido bien pero sí tratar de hacer un sondeo con la gente que ustedes consideren que pueda ser de confiante listo si existe demanda porque no se han abierto estos negocios es una buena pregunta o por falta de materia prima o por altos costos entonces hasta dónde ustedes pueden empezar a satisfacer esa demanda por ejemplo las niñas que van a hacer el curso de belleza es saber dónde van a ofrecer ese servicio pues por lo general lo que yo evidencio con los otros grupos y desde la vida personal es que empiezan a ofrecerle el servicio a la familia después de que yo tenga una muy buena peluquera y que me encante pero si mi hermana mi sobrina mi prima está estudiando eso pues yo le voy a ayudar a ellos exactamente entonces el primer círculo es la familia y las amistades la parte social y ahí se va regando el cuento de acuerdo al servicio que ustedes estén prestando si lo prestan de la mejor manera o no ¿no es cierto? bueno no se han abierto sus negocios porque su costo es muy alto para la gente del barrio esa es una parte muy buena y es mirar cuál va a ser el precio por el servicio que ustedes van a prestar entonces por decir algo Geraldine si Geraldine va a ofrecer el estudio de fotografía a primeras comuniones por decir algo entonces es saber la competencia cuánto cobra por el servicio que yo puedo prestar para que no sea una cosa desbordada en el precio después de que acuérdense que mientras uno se da a conocer tiene que quebrar un poquitico los precios y quebrar el precio pues coloquialmente le decimos a que puede ser un poquitico más favorable que la competencia y ojo una recomendación y es muy personal ojo con las personas usureras que cuando cogen fama entonces se dan el lujo de cobrarle a uno esta vida y la otra no o sea valoremos el servicio pero no seamos usureros hay cosas que es una un aprendizaje también que he obtenido desde lo popular y es que hay cosas que cuestan que son caras y otras que son costosas la cara es cuando le cobran a uno un montón de plata por algo que no vale pero lo costoso es cuando uno dice ah no es que eso vale eso porque el producto es muy bueno porque es de muy buena calidad porque le dan a uno mucha garantía entonces uno paga por algo que de pronto vale la pena pero entonces miren la diferencia entre algo costoso y algo caro para que no nos volvamos usureros tampoco listo bueno qué artículos deben ir a comprar a otras partes eso también es muy importante por ejemplo si yo vendo las pijamas de José Manuel que me imagino que ya va a tener experiencia si las las clientas o los clientes que tiene dicen ve que bueno usted por casualidad no vende una pijama de manga larga y con chompa para esos fríos por decir algo es que me toca ir a comprar la otra parte porque acá no la venden o que se están usando los capi en la pijama no sé o sea como estar al ritmo a la vanguardia de lo que vayamos viviendo para satisfacer esas necesidades sino que la gente tenga que ir a comprarlo a otro lugar o desde la el arreglo de uñas que se están usando las uñas maquilladas con figuritas con florecitas con adornitos yo no recuerdo cómo se llama eso pues eso tiene una técnica entonces pues si yo no aprendo a hacer eso y eso es lo que se está usando la clientela mía se va a tener que ir a arreglar las uñas a otra parte entonces tengo que estar a la vanguardia todo el tiempo de lo que se está usando y hay una cosa muy importante y es una cosa es lo que me gusta a mí y lo otro es cómo satisfacer el gusto de la otra persona si yo soy la que arreglo las uñas y a mí no me gustan los dibujitos ni las ni los adornos en las uñas pues tengo que aprender porque a las sardinas y a mucho público de las mujeres le gusta ese tipo de maquillaje en las uñas entonces no es obvio que eso está atravesado por el deseo mío y por lo que el toque que yo le dé la magia que le ponga al negocio pero también pensar en que tengo que satisfacer otro tipo de gusto por ejemplo en el compañero que vende las camisetas estampadas Harrison yo no sé si Harrison está acá Harrison creo que es metalero pero si a alguien le pide una camiseta estampada de de menudo pues lo que sé o de una artista ahora de esta época que sea diferente ya al arroz o al metal eso de Darío Gómez por decir algo pues listo a mí no me gusta Darío Gómez pero le imprimo la mejor camiseta Darío Gómez si ok entonces hay que tener ahí respeto como por el cliente bueno lo del precio ya lo tocamos también la competencia listo hay unas preguntas que son claves con qué negocios voy a competir o sea cuál va a ser mi competencia Fabián usted va a empezar a vender ropas y zapatos quién va a ser la competencia de Fabián en el inicio de esa venta listo su círculo más cercano usted a quién le puede vender entonces esas personas a quién le compran entonces cuál va a ser su competencia lo tiene que tener claro listo por ejemplo Ana Isabel y Catalina y Lisette que quieren lo del curso de peluquería o los insumos para peluquería cuando ya estén en escena con el negocio quiénes van a hacer los negocios a quién le voy a competir yo pero eso ya no es de la teoría sino Juanita Pepita que tienen esto y lo venden aquí o lo hacen acá ¿qué tipo de negocio? por ejemplo si solamente ofrecen maquillaje o si solamente ofrecen cepillado ah no pero es que casi no arreglan uñas o las arreglan muy feas entonces yo me voy a dedicar a arreglar la fuerza o sea es empezar a ver cuál es la necesidad y cuál es mi fortaleza o si no tengo la fortaleza cómo lo voy a explorar para volverme experta en lo que necesita la clientela ¿listo? entonces en ese sentido ¿cuáles son los puntos fuertes y cuáles son los puntos débiles lo que les venía mencionando ahorita de la competencia ojo eso no es de nosotros primero de la pues en este caso estamos hablando de la competencia porque ya con toda la la formación que hemos tenido creo que cada uno y cada una de ustedes ya ha venido evidenciando cuáles son las fortalezas de ustedes y las debilidades ahora vamos a poner en evidencia cuáles son las fortalezas y las debilidades pero de mi competencia para que con base a eso yo pueda los puntos fuertes pues ojalá combatirlo y prestar un mejor servicio ¿cuál va a ser? lo que yo voy a ofrecer de exclusivo y los puntos débiles pues van a jugar a favor mío porque yo los voy a fortalecer también ¿listo? bueno entonces acá tenemos unos ejemplos de unos estudios de mercadeo la idea es que ustedes miren que puedan hacer el ejercicio de acuerdo al microemprendimiento que deseen montar entonces van a poner el nombre del negocio acá donde les voy a señalar el nombre del negocio ay perdón acá donde tengo el cursor por ejemplo barbería eh de Juaco no sé ¿listo? entonces eh voy a tener voy a poner el ejemplo de de belleza que es como donde el grupo más se enfocó los que más quieren eh ese tema entonces por ejemplo eh acá donde dice el otro negocio voy a buscar tres negocios miren que el ejemplo está para tres negocios entonces la pelu puede ser la peluquería más famosa del barrio la que tenga mejores clientes y la más posicionada puede ser alguien que preste sus productos a domicilio pero que también esté muy posicionada eh y puede ser otra otra peluquería a cada una de esas ustedes le van a hacer estas van a tratar de evidenciar estas 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 preguntas que hay acá ¿listo? entonces ¿qué servicios o productos ofrece? entonces acá ¿es igual a lo que yo voy a ofrecer? ¿es mejor a lo que yo voy a ofrecer? ¿es mejor a lo que yo voy a ofrecer? o es peor ¿listo? al principio seguramente que todo le va a dar mejor pero esas cosas son las que vamos a empezar a combatir en el mejor término de la palabra o a lo mejor afrontar ¿listo? los precios ¿listo? yo tengo que ir pensando si las niñas van a estudiar en lo de las cejas lo de las pestañas lo del cepillado tengo que pensar ¿cuánto? perdón ¿cuánto voy a cobrar por el servicio que yo voy a ofrecer? Juan y Luis ¿cuánto voy a cobrar por el arreglo de unas patillas por el arreglo de unas cejas por la peluquía ¿listo? entonces una cosa hoy les digo ese es el llamado mío ya ustedes son obviamente pues maduros en imponer los precios pero que no vayan a ser usureros insisto con el tema entonces el precio si es igual mejor o peor porque uno ya tiene identificado no, en esa barbería es muy barata o no, en esa barbería es muy cara ¿listo? en términos de calidad calidad del servicio ¿qué tan calioso es en términos de los productos que usa? si yo veo que después de que me cepillan la persona que me cepilló limpió el cepillo lo desinfectó si ya tiene el insumo donde los desinfecta o si los echan hipoclorito o si les echa alcohol en fin lo que sea donde me siento la silla es adecuada la capa una capa bien organizada bien asqueada bonita aunque yo sé que hay capas que por las pinturas que usan muchas personas son decoloradas pero uno sabe cuándo es un decolorado de la capa por el cabello pero que la capa no está sucia así es el horario de atención al público es que usted va un lunes a las 8 de la mañana a la barbería de la esquina y ese man está dormido entonces listo ya sé que eso va a ser una cosa que me va a favorecer a mí si soy disciplinado entonces voy a empezar a abrir desde las 8 de la mañana ah que es que los fines de semana que abre no o que pronto me resultó una salida así inesperada y quién me va a cepillar hasta ahora un sábado a las 6 de la tarde pues yo quiero comer clientela y quiero coger fama pues me le mido el sábado a las 6 de la tarde ¿no es cierto? bueno la presentación del local pues la idea es vernos a largo plazo en un local que bueno que todos puedan independiente de que estén vendiendo servicios o un producto que bueno que a largo plazo Fabián pueda tener su local con un almacén ¿no es cierto? no sé si José Manuel tendrá ya local para la bolsa de pijamas o simplemente las comercializa tengo entendido que Diego si tiene en el estudio de tatuaje pero no sé si lo comparte con alguien o cómo en fin que Harrison a largo plazo no tenga que mandar a estampar las camisetas sino que él se compre su propia máquina para estampar entonces que la gente vaya al local que se sueña Harrison y cómo se lo sueña hay que empezar a pensar cuál es el estilo del local que yo le voy a poner al servicio que voy a ofrecer si van a fiar o no van a fiar eso es una cosa muy importante y aquí pues yo creo que es una decisión muy personal pero para empezar yo creo que el fiar no conviene no voy a la vaina Luis no voy a hablar oye Geraldine Geraldine ¿Quieren hablar? aló ay es que aló Geraldine ay amor es que sabes que era montañera para eso que pedo tranquila pero aprovecha que activo el micrófono Geraldine por ejemplo Geraldine ¿nos quieres compartir tu rostro? mi quemor la cámara si quieres la cámara sí dame dame un segundo sí obvio yo les voy contando Geraldine tiene un proyecto de fotografía entonces Geraldine por ejemplo usted en este momento le fiaría un estudio fotográfico a una niña que se va a graduar por ejemplo no no primero que todo pues es el trabajo de uno y pues lo más favorable es cobrar obviamente hacer un negocio y si la perdonita dale si de pronto pues es muy conocida o algo tal vez se le hace un descuento o se llega pues a un acuerdo si es muy conocida pero de resto no porque si ya piden un servicio es porque saben están claros pues de que se cobra de cuánto cuesta sí pero entonces ahí tienen que tener un criterio muy fortalecido porque también he escuchado de mucha gente que quien quiebra el negocio del otro es la familia porque me fie porque me confié perdón y le fie fue a mis primas a mis tías y que después me pagaban y nunca me pagaron por la confianza que les tenía entonces ahí hay que tener un buen criterio listo la ubicación es clave pues bueno yo sé que en el momento ustedes van a aprovechar los recursos que tienen a la mano ninguno de los que estamos en el grupo en este momento tiene la capacidad de decir con el apoyo que le va a dar el proyecto se va a ir a montar el local a un centro comercial no pero si es pensar a futuro eso sería una idea a largo plazo donde quiero proyectar mi negocio donde lo voy a montar y tener eso súper presente en tantos años mi negocio va a estar en tal centro comercial o en tal parte del barrio o si yo estoy ubicada en las escalas en la periferia del barrio voy a tratar de bajarme para la centralidad donde haya más gente donde haya más flujo de gente donde pueda mostrar más el negocio eso es una cosa a largo plazo listo la atención al cliente también sabemos es una persona muy muy hostil muy seria o es muy confianzuda no nos podemos ir al extremo también lo hablaban las autoridades con las coronas que yo asesoro y es no nos podemos ir a ser muy melosos ni muy intrusivos a ir como con la intimidad de la otra persona hay que saber como hasta dónde llego con el trato del cliente y la propaganda y la publicidad cómo vamos a hacerle publicidad al negocio ¿cuáles estrategias voy a utilizar para divulgar qué estoy haciendo o prestando este servicio alguna pregunta voy a proponer algo alguna personita que nos comparta el negocio su idea de negocio y cómo haría este estudio de mercadeo de acuerdo a estas características que estamos mencionando acá muy rápido yo la voy yendo y esta personita nos va compartiendo y si el resto del grupo le quiere aportar algo para fortalecer ese estudio de mercadeo bienvenido vamos a hacer de este espaciecito un conversatorio chévere para que le demos ideas a las personas de cómo fortalecer de cómo fortalecer su vida de emprendimiento ustedes se atreva a hacer a mirar cómo el estudio de mercadeo de acuerdo a la idea de negocio que tiene para que el resto el grupo le apoye y le aporte sí Luis lo que o quién qué digo yo Luis Geraldine Catalina Andrea Marcela vos desafortunadamente no nos puede compartir el audio pero quién se anima yo Geraldine listo hágale comparto mi vida de negocio sí cuéntale al grupo cuál va a ser tu emprendimiento y vas a empezar a contarnos esto que te estoy señalando acá cómo analizarías el estudio de mercadeo de acuerdo a la competencia que tienes listo bueno mi idea de negocio es fortalecer mi idea de fotografía que es trabajar pues mi idea así soñando en grande es trabajar pues con gente famosa aprender también a hacer videos pues propuestas para así a lo grande no quiero un estudio en sí sino tener como los instrumentos las luces una buena cámara también primero que todo y fortalecer también las redes sociales porque es muy importante y de acuerdo a qué es María Teresa entonces por ejemplo cuáles son los servicios que vas a ofrecer que ofrece Geraldine ya nos dijiste bueno dale sí hay fotografía y video pues más adelante los servicios serían pues hacer como un paquete de book un book donde diga cuántas fotos la editación el precio de esas fotos tener como varios books si me entiendes cuando dices el book para los que no sabemos son como paquetes no cierto exacto que apenas son paquetes que dicen las fotos cuántas fotos y cuánto cuesta listo bueno Geraldine entonces ese servicio que vas a ofrecer en términos de tu competencia más cercana qué competencias tienes en el barrio de alguien que que preste el servicio de fotografía no tal vez en el barrio no tanto más como en las redes sociales porque hay gente más experta hay gente que ya tiene como su publicidad ya son como gente reconocida entonces más que todo la competencia mía es como en redes sociales no en el barrio listo o sea que en el barrio tienes una buena alternativa para ofrecer el servicio listo muy bien los precios que ofrece la gente que conoces cómo los ves con respecto a lo que vas a ofrecer pues es que yo digo que valoran mucho su trabajo o sea cada uno debe valorar como su trabajo su experiencia su profesionalismo entonces por decir como gente muy muy profesional está cobrando por ahí 15 fotos un booth de 15 fotos por ahí un millón 500 un millón 800 más o menos una persona promedio puede estar cobrando unos 500 unos 600 también depende de cuánto lleva su experiencia y eso y de reconocimiento y una persona que está empezando pues lo más favorable es que tenga un booth digamos de 11 15 fotos 150 200 mil pesos más o menos es el promedio de tu servicio el promedio de mi servicio está como en el empezando que sería como en 200 200 250 bien al resto del grupo este ejercicio es lo que cada uno de ustedes va a tratar de hacer de acuerdo al producto que vaya a ofrecer listo cuánto cobran y cuál es mi estado Geraldine lo dice el aprendiz el que está como el promedio y el que ya está súper cotizado miren que ella de una manera muy sincera dice yo me estoy empezando entonces no cobro lo más barato que son 150 pero cobro 200 pero porque ella también tiene un poco de experiencia está empezando pero no va a empezar de cerca listo Geraldine listo con respecto a la calidad cómo está la competencia igual mejor o peor que usted cómo así estoy en qué perdón tranquilita la calidad de los otros servicios que ofrecen las otras personas es igual es mejor o es peor que la suya pues pues yo digo que es mejor es mejor ajá ahí hay que hacer un voto de nobleza muy grande y de sinceridad y por experiencia obviamente y porque llevan mucho tiempo tienen una una buena cámara que también es muy importante las luces también como los fondos también pues sí como las las herramientas la perspectiva Geraldine es que a futuro usted pueda hacer competencia a esas personas que ya son de alta calidad entonces ahí por ejemplo Geraldine pondría mejor ¿por qué? porque ya no está al nivel todavía listo no yo digo que yo estoy como tengo experiencia pero creo que me falta como una mejor cámara ya te había comentado me faltas como como mejores herramientas porque el conocimiento el ojo esa la actitud la constancia el manejo de las redes sociales que también es muy importante todo está pero creo que me faltan es como fortalecer esas herramientas listo el horario de atención al público Geraldine ¿cómo vas a ofrecer el servicio? ¿vas a tener un horario? ¿unos días? no no tanto como tener el horario fijo porque eso es como un trabajo muy así muy independiente muy fluido entonces digamos en las horas del día o si hay fotos en las horas de la noche también fines de semana festivos también sí también ajá el local pues no es como un negocio un local que se tiene que abrir obviamente con un horario que es digamos de 8 de la mañana a 6 de la tarde no es más algo más independiente entonces no fortalezco pues como eh no no pongo como un horario fijo ajá listo bueno ya lo la prestación del local el servicio de crédito ya lo compartiste la ubicación cuando ya tenga el lugar ¿dónde te lo sueñas Geraldine? no me sueño más como pues no sé si tal vez el cliente pone la ubicación es muy favorable pero también sería bueno como tener contactos no sé de lugares bien bien bonitos bien exóticos como para para llevar allá a los clientes listo con respecto a la atención al cliente pues más que todo lo más importante es empezar dando una buena información de los paquetes que el cliente entienda bien pues como lo que se trabaja las ediciones que se hacen como que tenga claro eso más que todo y la ubicación el tiempo todo como claro la información desde el principio ¿y cómo vas a divulgar? ¿cómo le vas a hacer publicidad a tu negocio Geraldine? con trabajo pues yo creo que lo más importante es que la gente vea como lo que puedes hacer como que tenga como una iniciativa de cómo editas de cómo tomas las fotos sí cuánta experiencia lleva también sería bueno porque igual el que esté empezando con la fotografía sería bueno que no sé con sus amigos con la naturaleza con lo que vean en la calle vaya aprendiendo vaya mejorando vaya tomando fotografías ¿sí me entiendes? ajá listo pero ahorita lo mencionaste Geraldine y dijiste que lo más importante eran las redes sociales sí obviamente por eso yo digo que mostrar ojo es pensar cómo cada persona de acuerdo a su negocio va a pensar en cómo porque Geraldine dice con el trabajo pero el trabajo si yo me quedo quieto y no lo no lo no le hago publicidad quién se va a enterar por lo que vaya no a eso me refiero con el trabajo porque por eso digo tomar fotografías a sus amigos y montarlas a las redes sociales para que la gente vea pueda ver como más o menos tu ojo tu forma de ver detrás del lente porque yo por eso digo con el trabajo porque yo al principio empecé con mis amigas a tomarles fotografía a ellas y empezarlas a subir entonces ya la gente como que va viendo lo que yo hago ya tiene como una idea más o menos listo gracias Geraldine por compartirnos como gracias a ustedes por escucharme sus deseos alguien del grupo tiene alguna observación para hacer de ayer algo que pronto pueda mejorar su estudio de mercadeo o desde afuera qué recomendación le podemos dar con lo que ella nos acaba de compartir claro esperen si ustedes están escuchando Fabián desde ahí no que se quita el tapa no porque estamos juntos no nos podemos quitar córra un poquitico Fabián habla duro Fabián ah sin pena estamos entre gente conocida y confiante Geraldine sí Geraldine compañera ¿cómo estás? hola bien gracias ¿y tú? bien gracias a Dios ¿qué clase de fotos que quieres montar? que también hay una pregunta ajá porque también ¿qué clase de fotos? porque hay varias clases de fotos están fotos de temas de cumpleaños fotos de matrimonios de matrimonios fotos de la visión luego de cortometraje para hacer en un cortometraje las fotos María Teresa ¿me puedes repetir un poquito? la entendí solo como la mitad claro que sí Fabián te pregunta que en qué clases de fotos te quieres especializar o vas a ser una fotógrafa que va a tomar todo tipo de fotografías la verdad pues no tengo ningún problema en tomar todo tipo de fotografía pero me gusta mucho más el tema de modelos como algo más grande para trabajar para una marca de ropa que necesite tomarle fotografías a los modelos con la ropa más que todo eso porque matrimonios como cosas así así no me no me gusta mucho pero lo haría pero me enfocaría más como en el tema de modelaje de la industria pues como de la televisión y eso para hacer algo más grande sí verdad bueno yo le hice una pregunta también la pregunta señorita en qué clase de fotos tan como de sentencia sabe responder sobre esa pregunta porque 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 yo por ejemplo por ejemplo de joven si es que hace una teoría no me va a decir qué clase de papel ya estaba haciendo porque los jóvenes los jóvenes como yo nos gusta hacer las rayitas el dibujito en la cabeza pero son preguntas que tienen que saber responder o no creo sí súper bien porque eso es lo que nos vamos a encontrar afuera en la calle entonces por eso el ejercicio se nutre para empezar a hacernos preguntas y saber qué vamos a responder o por dónde me voy a inclinar por ejemplo Gerald ya tiene claro hacia dónde se quiere inclinar igualmente muchas gracias por la observación porque obviamente es importante como es importante darle una buena información al cliente desde el principio como estaba diciendo yo ahorita si eso es una observación buena sino que en mis redes sociales yo ya tengo como mi perfil lleno de fotografías de ese estilo entonces ya se ve como mucho por qué lado tiro si me entiendes pero sí es muy muy importante dar esa buena información muchísimas gracias tranquila yo me llamo Fabián alguien más que quiera aportar de ayer a Gerald algo que hayan evidenciado en su presentación porque nos vamos a ver nadie pues yo en estos días analizaba una foto de Geraldine y en la en el Instagram cierto y me parece pues de que o sea son muy buenas fotos pero yo yo pienso que sería también bueno tener como una variedad de fotos de otras cosas porque yo sé que a ella le gusta más lo de modelos y todo eso y eso es lo que yo veía pero también sería bueno como con un plan B como buscar otras alternativas pues sería como como una idea no sé Gerald lo que te dice Juan yo también lo comparto ¿sabes por qué? porque o sea de entrada muy rico si se conecta con con esa área de la gente famosa pero puede y suele suceder que no siempre llegamos tan rápido donde queremos llegar entonces mientras mientras llego donde quiero llegar que otras cosas puedo ofrecer para que la gente no vea la foto en Instagram de Geraldine y diga ah no a esta no la llamo porque esta no tiene nada de eso eso solamente ustedes te van a descartar si muy cierto bueno si está bien es muy buena observación y creo que si es importante tenerla también antes la tenía la verdad antes la tenía tenía muchas fotos de la naturaleza de la calle de gente de mayor edad así en la calle sentados como flasmar paisajes animales tenía muchas cosas de eso pero la verdad al final como que guardé esas fotos porque veía que no gustaban mucho y me enfoqué como en lo otro pero siento que es verdad porque la gente está buscando también otras cosas y yo soy muy versátil yo puedo hacer cualquier cosa yo lo que me propongo lo puedo hacer y puedo tomar cualquier fotografía me puedo meter en cualquier pues en cualquier negocio de eso y si es importante también tener eso en mi perfil gracias por la observación Juan listo alguien más que nos nos como la encontramos en el instagram podemos ser futuros clientes de super bien muchas gracias tan lindo amor María Teresa ahorita les puede compartir o yo les puedo compartir ahorita en el facebook si quieren en el grupo Gerald comparte en el grupo si super bien ajá y es muy bacano que eso pudiera ser una buena una buena alternativa Catalina y es que que las pues que ustedes en el grupo pongan como que nos recuerden que es lo que ofrecen para que por ejemplo Juan Juan David que ya vende los chorizos ofrézcalos en el grupo uno no sabe que de pronto necesite un asado o algo o saber dónde está ubicado y que se los pueda recomendar a alguien o sea puede que yo no se los compre porque yo no vivo cerca de Juan David pero puede que alguien me pregunte o conoces alguien que haga unos chorizos bien chéveres que necesito chorizos para una ocasión especial de una Juan David que José Manuel José Manuel no nos ha ofrecido las pijamas y las camisetas y ya las tiene o sea esto de pronto es una recomendación para las personas que ya tienen la idea de negocio rodando y obviamente pues también para los otros para que sepamos con qué es lo que se están identificando y cuál es la idea de negocio que van a desarrollar entonces muy bacana la observación Catalina gracias listo bueno pasemos entonces a otras preguntas rápidas todos estos son modelos de encuestas para hacer el estudio de mercadeo la idea es que ustedes miren cuál les parece mejor más completa y que se vayan con alguna de ellas listo entonces aquí vamos a ver una que es dirigida a los clientes quiénes son los y las clientes son mujeres son hombres son jóvenes estudiantes gente trabajadora gente profesional quiénes son niñas niños listo para que ustedes entre más desglosado tengan el estudio de mercadeo mejor dónde viven en nuestro barrio gente en barrios en otros aledaños como la posible clientela obviamente en el centro en otros lugares sepamos dónde puede vivir la clientela que ustedes van a tener listo y preguntémonos esta clientela que yo estoy pensando este grupo de personas que estoy identificando podrían ser usar mis servicios sí o no listo y por qué utilizarían el servicio por la calidad del servicio por el tipo de insumos que que ofrezco por el precio o por qué o sea ahí pusimos unos ejemplos cortos pero la idea es que ustedes se extiendan en otras ideas listo eso con respecto a los clientes y ahora vamos a hablar con la competencia como tal entonces en el barrio ya existe ese servicio sí sí o no es más me gustaría que hiciéramos este ejercicio con este con con otro ejemplo quién se le mide así de manera rápida a Juan Juan vos pero a cuál a este yo te voy guiando listo Juan en el barrio ya existen más barberías sí sí ajá en qué lugares se encuentran esas barberías con respecto a la ubicación que usted va a ofrecer de la barbería cerca de tu casa lejos como bueno cerca de mi casa hay una barbería por allá a media cuadra más o menos esa sería la mayor competencia sí esa sería pues como la primordial aparte de esas pues ya ya las otras barberías están más retiradas para allá cinco o seis cuadras ajá y hay localcitos que son así en la calle que son de venezolanos que trabajan por ahí por la terminal y todo eso pero son afuera o sea son gente que que trabajan así pues en la calle los has visto listo pensando en la competencia ¿por qué utilizan ese servicio Juan? por ejemplo el que está más cerquita a tu casa por la calidad por el tipo de insumo por el precio ¿por qué? pero ¿cuál? el de la competencia la gente de tu sector ¿por qué va a peluquearse a la barbería? ya primero que todo porque es obviamente un local ordenado hay buenas sillas hay buena atención el barbero es de los que de pintura es de rayitas pues lo que no le gusta porque siempre que uno llega a la barbería siempre mira del hotel barbero muy buena las máquinas son 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 de las últimas que han salido muy buena calidad entonces obviamente uno como cliente uno también se fija mucho en eso y uno uno lo primero que mira son las máquinas las cuchillas de que el barbero si si parta pues la cuchilla nueva que de pronto no lo vaya a hacer a uno con otra cuchilla que de pronto haya hecho con otro cliente entonces yo pienso de que eso es muy primordial que la gente vaya entonces miren que Juan ya aquí miró por qué utiliza el servicio las otras personas y qué tipo de insumos tiene los mejores la competencia tiene los mejores servicios listo ahora cuál es el precio que paga por ese servicio usted cree que la competencia está cobrando bien es un precio módico razonable o es muy alto muy bajito para mí es un precio módico son 10 mil pesos porque la persona tiene local o sea la persona paga riendo la persona tiene que no solo todo va a ser para él cierto cambios vas y te vas y te motilas donde esas personas que motilan afuera y te van a cobrar 6 mil, 5 mil, 7 mil pesos pero es porque no pagan el impuesto y eso entonces yo pienso que es un precio justo ¿en qué horario presta servicios la competencia Juan? lo que yo hice es entre 8 de la mañana y por ahí 7 o 8 de la noche entonces de acuerdo a ese horario usted cree que pudiera ampliar el horario usted o pues este estudio es para que ustedes miren obviamente cómo está la competencia pero cómo puedo ofrecer yo mi servicio yo pienso que ese horario lo podría ascender uno depende de los clientes porque si si uno es una persona que tiene mucha clientela obviamente toca expandir el trabajo toca alargarlo pero si no hay mucha clientela por el momento obviamente uno va a traer pocas horas pero miren acá hay algo que no sé si de pronto nos lo encontremos más adelante pero es muy importante por ejemplo cuando yo tengo estoy en el área de ventas la idea es que el local tenga un horario muy específico y no que ay fui y la peluquería cerrada la barbería cerrada y ahí dicen el horario que supuestamente a la hora que yo fui debería estar abierto entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta que el negocio siempre esté abierto a la hora que está publicitando el negocio su horario de atención ¿sí? bueno ¿qué otro servicio extra ofreces a la barbería Juan? ¿qué otro servicio extra por decir cuando terminan de hacerte el corte o a las mujeres más que todo les lavan la cabeza o sea es un es todo como muy complejo es un servicio o sea te echan champú en la cabeza te echan cosas que que dan buen olor y eso y eso es buena impresión para uno porque uno siente como como el hacer yo pienso que eso es muy primordial entonces yo pienso de que de que eso también lo que más que todo las mujeres se pegan mucho es de cuando las terminan de cinturar que les dan a él pero miren acá le doy una ayudita a Juan es para que piensen de acuerdo a este ejemplo podríamos pensar en que bueno Juan Juan Luis Bernardo Catalina Lizeth quien más quiere belleza Ana Isabel cuando estén prestando el servicio de peluquería también puedan si tienen local obviamente o bueno así no tengan local así sea domicilio es pensar en las preferencias de esas personas que son clientas y ustedes puedan ofrecer otro servicio ya que van a tener contacto con tanta gente por ejemplo hay muchas personas que están en el área de la barbería y la peluquería que venden lociones o que venden ropa interior o que venden ropa deportiva entonces es algo extra que ustedes le pueden meter al negocio para que fortalezcan su idea de emprendimiento María Teresa también en las barberías se utiliza mucho lo que es por decir los videojuegos por decir llega el cliente y entonces muchas veces uno se sienta a esperar y uno se aburre entonces en barberías hay ah paro si quieres jugar play me traiga tu turno ah como pero entonces uno juega play pero entonces por ejemplo ese servicio es gratis o le cobran por jugar play no ese servicio pues sería gratis ajá pero entonces yo pienso que ahí debería de ir incluido alguna cota en lo que se motiva eso entonces miren que ahí por ejemplo es un valor agregado que le pondría la barbería a su negocio listo diferente a otros servicios que prestaría la misma barbería ¿por qué? porque ese servicio no lo van a cobrar eso es para que el cliente o la clienta se sienta satisfecho entonces por ejemplo mantener el botelloncito con agua mantener el televisor con videos que música quiere escuchar eso es eh eh como prestar un buen servicio pero extra pudieran aprovechar por ejemplo las niñas que van a arreglar las uñas una buena alternativa vendan esmaltes vendan limas vendan pues como los insumos para que estas personas no tengan que ir a otra parte a comprar o por ejemplo algo que me parece a mí muy bacano es que la persona que me arregla las uñas me vende el kit personal para que no sea con mis perdón con los utensilios de la persona que arregla las uñas sino con mi propio kit entonces vender kit para el arreglo de uñas a mí me parece que es una un otro negocio que además de que le presto el servicio a arreglales le vendo para que ella misma y se ajá eso pues son ideas que me surgen o no sé qué piensan por ejemplo las niñas que se van a ir por el área de la de la de la de la belleza y el arreglo de uñas de cejas de pestañas que otra cosa pudieran ahí aprovechar ustedes con sus clientes y clientas quien quiere opinar ahí miren por ejemplo Fabián está diciendo venta de areta venta de collares claro por ejemplo Luis Luis tiene un emprendimiento familiar Luis Fernando y el Luis hace collares con su familia por ejemplo en la barbería podría tener una exhibición de los collares que hace o cuando vaya a hacer los domicilios tener fotos o mantener una mochilita donde tenga alguna muestra un mostrario de los collares que hace entonces miren que es cómo pensar en diversificar el servicio que les ayude ya que tienen contacto con gente para poder que aumenten la posibilidad de generar otro ingreso listo lo que le está diciendo al joven acá era que hay jóvenes que le gustan romper la hoja el piercing el arete ajá eso porque más que todo utiliza más los hombres le gusta poner las pintas de él que le gusta poner el aretico acá sí entonces es pensar en otras alternativas esas como la invitación listo cómo le gustaría que funcione el nuevo servicio de barbería algo cuál sería lo que podría diferenciar la barbería de Juan al resto de las barberías yo creo que en esos momentos el key o sea las máquinas el sector obviamente donde este también influye mucho en esos días hablábamos de pronto las personas que van llegando a la barbería que que pronto no son de buen agrado para muchos entonces evitan como ir a la barbería entonces como también poner ese orden ahí como un orden de ideas de todo pero también eso también va en la actitud del negocio por eso por ejemplo yo yo vi estos días ganó un dinero una funcionaria y yo dije bueno tengo que tomar un giro y la señora me o sea me una actitud maluca y me dijo no yo estoy yo mismo y le dije voy a llegar por acá donde uno sabe tratar los clientes si uno sabe tratar los clientes se levanta y acuérdense con lo que está diciendo Fabián Fabián perdón detrás de un cliente pueden llegar muchos o irse muchos si a mí me atienden mal en un lugar seguramente que voy a encargarme de hablar muy mal de ese lugar ante mucha gente pero si me atienden bien seguramente que voy a ser una persona que refiera constantemente que recomiende constantemente ese servicio que me prestaron entonces por eso uno tiene que dale sí dale sí es muy importante el voz a voz cuando cuando se trata pues de un buen de una buena atención porque por ejemplo yo conozco personas que no manejan las redes sociales no manejan como mucha publicidad y tienen demasiado trabajo demasiadas clientes pero es más que todo por el voz a voz entonces eso es importante por ejemplo quiero preguntar algo Daniela está acá la de la idea de negocio de venta de artículos en madera no parece que no está hubiera querido saber ella cómo hace para promocionar sus artículos pero bueno está bien listo entonces miren esto fue otro ejemplo de otro estudio de mercadeo listo donde miramos el servicio perdón era esta me adelanté la competencia ya listo casi todos tienen lo mismo si ustedes lo pueden leer rápido miren que ya hemos hablado de los insumos del precio de los horarios del servicio de que otros servicios prestarían listo miren que que sería pues todos tienen como lo mismo ahí hay una cosa muy importante y es para qué necesita la otra persona el servicio para distraerse para satisfacer alguna necesidad o para qué entonces de acuerdo a eso yo también le voy a poner el valor agregado cuántas veces utilizarían el servicio por ejemplo los barberos cuántas veces se peluquean las personas las niñas que van a arreglar uñas cejas las que van a vender implementos de belleza las mujeres somos muy vanidosas y constantemente necesitamos eso y hay una cosa que es muy bonita y que me siento súper bien en decirlo en que no solamente las mujeres somos vanidosas los hombres también aprendieron a quererse y a sentirse a gusto con su cuerpo y cuidarse su cuerpo entonces es una cosa que es como del ser humano como tal entonces como para que lo tengan en cuenta lo del horario ya lo miramos lo de los otros servicios también acá hay una cosa que es clave y es como le gustaría que funcione el nuevo servicio entonces y yo lo hablaba también con algunos de mis chicos y es qué estilo le van a poner al negocio que ustedes están emprendiendo o que ya están o que ya lo tienen rodando el estilo es fundamental es bueno yo me voy a identificar con qué tipo de moda con qué tipo de de servicio para saber de acuerdo a eso qué cliente la voy a llamar que era precisamente lo que Juan le recomendaba y Fabián ahorita ayer al fin listo bueno lo del costo ya también lo vimos bueno esto es lo que le teníamos preparado para hoy la idea es que ustedes puedan leer estas preguntas y miren que todas redundan en lo mismo y que puedan hacer un buen estudio de mercadeo para que piensen y vayan definiendo si la idea de emprendimiento que tienen si es la más adecuada y cómo van a hacer ustedes para ofrecer un mejor servicio cómo van a hacer para hacer una competencia leal y cómo van a ser competitivos con qué factores diferenciales cuál va a ser cuál va a ser mi valor agregado a esa venta de chorizos por ejemplo por lo general sabemos que hay chorizos de cerdo y chorizos de res ya hay chorizos de queso azul hay chorizos con pimienta o chorizos hay gente que le gusta no recuerdo técnicamente cómo se llama chorizos del embutido que es artificial o de la tripa natural chorizos caseros o sea miren cuál es la variedad y qué le puedo ir yo agregando de cómo voy a darle valor agregado a mi servicio listo cada uno de ustedes desde su punto de vista cómo va a mejorar su pequeña idea de emprendimiento pero digo pequeña porque estamos empezando la idea es fortalecerla para que a mediano y a largo plazo pueda hacer algo del cual ustedes puedan decir le voy a dar ingresos a otra persona voy a darle empleo a otra persona de este negocio vivimos en mi familia que puedan montar sucursales en fin muchos éxitos en la labor sí Fabián tengo una opinión tengo también algo que como si soy joven que se tocó ahorita el tema sobre las disciplinas de los horarios ajá por ejemplo ahora que el joven y muchos jóvenes tienen piensa no piensa no tienen bien claras las ideas por un negocio pero les recomendaría a todos que sea bien punto a los horarios y por ejemplo en las disciplinas como en las disciplinas de los horarios por ejemplo bueno como dice mi negocio yo puedo abrir como le decía a él me voy a abrir la palabra que yo quiera por ejemplo yo por ahí escuché no sé si debería este grupo o otro grupo no yo 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 le puedo las tres o cuatro el negocio no se puede así el negocio que ahora las tres o cuatro es porque es un bar porque por la mañana aunque bueno hay otros que funcionan también por la mañana pero pues por lo general a esa hora y lo que dice Fabián es supremamente clave si nosotros no tenemos una disciplina constante la competencia cada vez va a ser mejor y se nos va a ir a pique el negocio listo no sé si tengan alguna observación algo que añadir acá al al a lo que acabamos de de ver no todo muy bueno aprendimos muchísimo gracias María Teresa qué rescatos Catalina una sola cosita que pueda rescatar de este encuentro no pues es que todo lo que aprendimos fue demasiado fundamental para nuestra idea de negocio definitivamente bueno desde el inicio hasta el final ¿cómo Catalina? desde el inicio hasta el final todo fue supremamente fundamental es que tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos hoy para que nuestro nuestro negocio nuestra idea de negocio funcione qué bueno ojalá que así sea Catalina listo bueno alguien más quiere expresar alguna idea fortalecer algo alguna recomendación los que de pronto ya tienen un poco más de experiencia están escuchando a Fabián nosotros él dejó como una duda que yo quiero estar con esto en común en ahí sobre pero yo yo aclaré ya ¿por qué? porque él dice que por ejemplo si pongo negocio bueno tengo que estudiar el negocio que le falta o que no le falta o que como lo que la casa se decide entonces mira bueno el negocio muy bonito pero la actitud de los clientes de los empleadores no veo la buena actitud vengo veo este personal como muy desanimado como con esa pereza bueno pues puedo bueno en que este pero en poco nosotros estudiamos el profesor Juan y yo y yo nos decimos bueno en que este colaboro en que le puedo ofrecer o sea que este puedo ofrecer o sea en el bien no es suficiente es súper puntual y claro miren lo que dice Fabián que bueno que cerremos con esto y es la invitación a que seamos personas muy cordiales por lo general la persona que es independiente tiene que ser muy amable tiene tiene no es que deba hacer tiene que ser muy amable pero no es una cosa que sea impuesta sino algo que le salga que sea natural que le fluya que se le vea la motivación por lo que hace que se le vea la pasión por lo que hace pero con una recomendación muy puntual y es que hay un hilo muy delgadito entre ser amable y ser hostil o llegar a violentar la intimidad del otro porque por ejemplo yo se lo decía a Juan o a Luis creo la vez pasada si yo voy a un almacén y me quiero probar un blue jean y la niña desde que me lo estoy empezando a poner ¿y cómo le quedó? y quiere que salga yo lo vea ¿y cómo se siente? pues sí es rico que le pregunten a uno pero que no lo atosiguen con preguntas o de las que se ve que venden a lo que sea al precio que sea no le queda súper bien y uno viendo que le queda feísimo pues ser como sinceros y discretos sin llegar a violentar la intimidad del otro por ejemplo las niñas que van a arreglar uñas si a mí no me gustan los muñequitos en las uñas por más que se estén usando los muñequitos en las uñas no hágame el francés que es lo que me gusta a mí o píntemelas maquíllemelas de un solo color que es lo que me gusta a mí o si o sea está bien que le recomienden a uno de acuerdo como al estilo que uno que uno tenga pero que no le impongan que por encima de cualquier cosa es que se está usando es así y niña pero a mí no me gusta o sea y cuando llega como esa tanta hostilidad y hostigarlo a uno tanto pues uno se siente como mal entonces como que no ser melosos en la atención no ser tan extremistas y no por ejemplo en la fotografía que quiero una fotografía así que Geraldine diga a ver le puedo ofrecer estas otras posibilidades mire como quedaría ya ahí no me está diciendo si es bueno o es malo yo voy a elegir como me gusta o vea este maquillaje se le ve mejor así o asá ah pero le gusta ese ese bueno que ese con ese si me hago entender es no llegar a violentar el deseo la posición del cliente porque si no no vamos a estar como muy acordes como con con la venta entonces perdón la invitación es a a que sean disciplinados y disciplinadas la motivación nunca nos debe faltar el amor por lo que hacemos y saber que van a haber unas épocas muy buenas otras no tan buenas entonces tenemos que tratar de tener estabilidad para que cuando haya mucho trabajo listo ahí sí nos tenemos que desbordar pero cuando no saber que tenemos que guardar para esas épocas como decimos los paisas como las las vacas flacas las no tan gordas entonces eso es parte de la de saber manejar la estabilidad de saber que el negocio cuando es independiente tiene esos días buenos y otros no tan buenos pero siempre con la motivación y la constancia de saber que van a ser los mejores y las mejores personas en la idea de negocio que están tratando de desarrollar y que sé que la van a desarrollar y ojalá con muchísima disciplina para que sea algo muy exitoso y que sea una cosa en grande y que bueno que a futuro yo diga ay ve ese local que haya conocí a esa personita en un proyecto donde trabajé ah o ve a esa fotógrafa que le está tomando las fotos a esa modelo yo la conocí y mírala como está de famosa que bacán ah o ese barbero que está ya tan famoso o sea no es cuestión de fama tampoco es irnos hacia allá pero si es cuestión de éxito eso es lo que les deseo les deseo muchos muchos éxitos y que el éxito cada una lo viva como lo quiera vivir es así como es no sé si tengan alguna apreciación algo que decir cómo se sintieron están ahí ya me quedé hablando sola aquí con Juan y con aquí están aquí están no pues gracias María Teresa espero que sí que todos salgamos adelante yo creo que todos estamos como por una misma se me fue la palabra como la misma no el emprendimiento es distinto pero sí con la idea de saber de salir adelante eso sí exactamente listo ah bueno súper bien Marcela ¿cómo te sentiste? muchas gracias no escuchando todo es como una motivación escucharlos una motivación para para sí como dice usted para el éxito que vamos a tener muchas gracias listo con todo el cariño bueno grupo les pido algo para las personas que quieran estudiar pues o están interesadas en algo de belleza o de barrería ya estamos haciendo contactos con una academia donde van a estudiar las personas que pasan por acá y estén muy pendientes de la información que le van a dar la persona a quien los está atendiendo porque algunos cursos empiezan la próxima semana para quienes quieran empezar de una con todo el ánimo y la motivación lo podemos empezar a hacer listo María ¿sabes cómo se llama la academia? se llama Orly es en toda la oriental ahí como empezando a subir para Prado en toda una esquina es grandecita esa es y en el CENSA no sé Catalina si Juan te había hablado del CENSA también que ahí tenemos una posibilidad buena no María Teresa es que creo que estás un poquito atrás ahí está en la información cita mía ayer tomamos una decisión y me fui por la idea de negocio de vender productos porque ah de los sumos ah perfecto ah bueno perfecto ah bueno otra recomendación es si alguno de ustedes por ejemplo Luis Luis quiere ser barbero Luis todavía está por acá no ya vemos muy poquitos solo está Diana Geraldine Geraldine ajá si ah bueno no pues entonces ya la información no es tan válida porque bueno pero igual si la por si de pronto ustedes entre ustedes se comunican es que Luis estuvo averiguando una promoción muy buena para los que quieren los insumos para los que pueda también porque hay alguien que puede hacer el curso por ejemplo Juan y si de pronto está pensando en la máquina hay una promoción muy buena también en un local junto a la iglesia de San José en el momento no tengo el nombre local pero ya tenemos la cotización hay una promoción de máquina con cuchilla con patillera con cuchilla no todas tienen la cuchilla obviamente con patillera entonces como para que empecemos a fortalecer entre las personas que están en el grupo esa idea a través de la compra de los insumos porque yo sé que esa es la fase que ya se viene entonces si podemos compartir esos lugares donde vendan a un buen precio las cosas muy chévere para que les rinda más el recurso que les va a dar el proyecto listo bueno gracias que tengan buen día cuídense mucho y nos vemos la próxima semana a través de la persona que está apoyándolos miramos porque creemos que el próximo espacio también es virtual grupal que es el de manejo del dinero listo gracias María Teresa hasta luego compañeros buen día hasta luego chao chao bye ay está más mal no Gracias.